Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y cavernario. Yo estoy muy contento porque sé que va a gustar mucho esta exposición. Hemos trabajado desde el año 2016 y Padre nació el 23 de septiembre del año 1917. Pero desde un año antes, que fue 2016, iniciamos una serie de actividades para iniciar, y valga la redundancia, los 100 años o la celebración de los 100 años del santo. Y me honra mucho que mi padre esté presente en la Casa de Cultura de la Ciudad de Puebla. Y también yo me siento muy honrado y muy contento de poder compartir con ustedes todo lo que van a disfrutar aquí. No ha habido ni la oportunidad de hacer un museo, pero por eso estoy muy agradecido con Puebla, porque me han abierto las puertas para poder traer esta exposición. Gracias Puebla, porque el santo está presente para todos los poblanos. Y quiero decirles que el santo, pues también, no era poblano, pero venía a luchar mucho a la ciudad de Puebla. Muchos lunes, que siguen siendo los lunes de la lucha, vino mi padre. Así es que, pues, de verdad, lo único que tengo que decirles es gracias a cada uno de ustedes, a Puebla, por esta gran oportunidad. Ídolos de la misión, el santo, el cabernario, el demonio y el bulldog. ¡El Santo Escabar!